Vamos compadre con más música, vamos a enviar algo muy clasico compadre en la música norteña Bueno apura tú, mi compadre Justi, jálese viejón, dice Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita, bro Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo cuando tú te mostrabas más cántida Pero al ver que eres tan antipática y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cántida pero al ver que eres tan antipática y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar Mi soledad Ay que hemos visto con ese rolón ánimo compadre a los chicos del señor Fíjero 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 Gracias.